Comandante, registre a fondo esta nave hasta que encuentre esos planos. Y tráigame a los pasajeros. ¡Los quiero vivos! Su carencia de fe resulta molesta. Te estaba esperando, Obi-Wan. Por fin volvemos a encontrarnos. Ya se ha cerrado el círculo. Cuando me separé de ti no era más que el aprendiz. Ahora yo soy el maestro. Tenías razón acerca de mí. Dile a tu hermana que tenías razón. Y yo soy tu padre. ¡Agricia, seguidoras, seguidores y a todos mis visitantes ocasionales! Estamos hoy en una nueva entrega de Chapas en Pijama para hablar sobre doblaje. Como bien sabéis, Constantino Romero nos dejó hace ya tres años, casi cuatro, y era la voz de muchos personajes míticos, como todos los que representa Clint Eastwood, y en el caso que nos ocupa, el personaje de Darth Vader. Así que hoy vamos a hablar con Neskardi. Hola. Y con Hermoti sobre doblaje y sobre quién creen que es el mejor para sustituir a Constantino Romero como doblador de Darth Vader para la futura película de Roch One y las que puedan venir. Así que disparad. Desde mi punto de vista, yo pienso que no hay una voz determinada ya que se le distorsiona la voz. Se usa el efecto de voz de distorsión de voz. Entonces, con coger a un actor de doblaje que tenga una voz medianamente grave y a meter el efecto, ya se puede averiguar. Pero si yo tuviera que elegir, si yo fuera el director de la película y tuviera ese gran compromiso, porque es un gran compromiso y un gran reto ponerle la voz a Darth Vader porque ya sabemos cómo son los fans de son muy fieles a una voz. Pero yo pienso que le pondría a Ramón Langa por el tema de tono de voz y por la dureza que tiene de voz para impresionar y si hay solamente ya la distorsión y eso ya es el técnico de sonido, pues yo creo que sería la idea. Hoy en día ya con los técnicos de sonido tenemos mucho ganado en ese sentido porque digamos que la voz puede sufrir unos matices bastante fuertes e igualarla bastante a la voz que tenía Constantino Romero. Pero el problema para mí creo que recae más en la interpretación. Como bien decía, Scardic ha elegido, bueno, a su parecer ha elegido a Ramón Langa que es un actor que tiene muchísimos años de carrera en el doblaje. Ramón Langa es un auténtico intérprete. Eso está comprobado. Y desde luego estoy a favor de que sea un actor con mucha trayectoria. Lo que no podemos, bajo mi punto de vista, no se podría ir a buscar una voz muy similar a la de Constantino que no tenga bagaje en el doblaje precisamente solo por su tono de voz. Que solo se fijen en su tono. Creo que es mucho más importante que el actor sepa interpretar el papel, que sepa llevar el peso de Darth Vader, que no tiene que ser nada fácil y que dé a la altura. Luego ya el timbre de voz es un poco... es un poco indiferente. Y bueno, para quien no lo sepa, ¿qué tipo de personajes ha hecho Ramón Langa? ¿A cuáles ha doblado? Ramón Langa ha doblado... Para la gente actual que seguramente esté viendo este vídeo, Ramón Langa ha doblado, por ejemplo, al Soldado 79, creo que se llama. ¿The Overwounds? Sí, o sea, algo de Bruce Willis habitual, ¿no? Sí, Bruce Willis, pero para los seguidores más jóvenes que jueguéis al Overwounds, Soldado 79, por ejemplo. Creo que se llama el 79. Sí, el primer 76. O sea, estaba en videojuegos, dibujos, animados... Es más, claro. Bruce Willis en Jumbo de Cristal. Claro. Pero, bueno, una cosa. ¿Creéis que se tiene que buscar un timbre muy similar como pasó cuando se sucedió a Homer Simpson, por ejemplo? No. ¿O habría que tirar por algo diferente? Pero es que el timbre similar, cuando hablamos de la voz de Homer Simpson, es que ya era un actor de doblaje, Carlos Isbert, con muchísima trayectoria también. No tanta como Carlos Revilla, por edad, simple y llanamente, pero ya tenía una trayectoria enorme. Entonces era un paso, digamos, mucho más natural que este, que no conocemos a día de hoy un timbre tan parecido al de Constantino Romero que tenga una trayectoria amplia en el doblaje. Y si lo encuentras personas que no tienen interpretación como, por ejemplo, ha pasado con March de Los Simpsons, que era la primera, si no recuerdo mal, no sé los nombres, pero la primera actriz, sé yo, que lo dejó porque doblar a March es muy jodido para la voz. ¿Y qué hicieron? Pues cogieron a otra actriz que sí, que no estaba muy hecho en doblaje, pero como tenía la misma voz poniendo eso, pues ya está. La gente se piensa que siempre lo diferente es lo malo y lo diferente no nunca es lo malo. Si tú coges a una persona, un actor de doblaje es como dice David Robles siempre, es el truco del mago. Si tú haces un buen doblaje tú no te vas a dar cuenta ni vas a tener en cuenta esa voz. Vas a decir, ¡uh, qué bien! Por ejemplo, un ejemplo de ellos, Pepe Mediabilla. Pepe Mediabilla ya está retirado, por así decirlo, y es la voz de Morgan Freeman. Todos le conocemos por, bueno, Gandalf, Morgan Freeman, un montón de peñas. Pero, por ejemplo, en Ahora me ves, la segunda película que la había yo hace poco doblada, ya Morgan Freeman no es doblado por Pepe Mediabilla. Y yo dije, yo al momento lo pensé, dijo, no es Pepe, pero me dio igual. O sea, no era la misma voz, pero para nada, pero estamos también interpretados. En el momento en que se empieza a pegar al actor original la voz, al principio evidentemente te va a chocar. No, no. No, choca, pero no. Choca, pero no, pero dices, hostia, no sé, ¿qué pasa? que si eres un fan aférrimo de que tienes metido en la cabeza porque la gente tiene metido en la cabeza que Darth Vader es esa voz que es la voz original cuando no es así, la gente tiene que meterse en la cabeza que los actores de doblaje se mueren, ¿sabes? de hecho la curiosidad es que Darth Vader en el video original también está doblado. La animación lo que tiene de diferente, por eso a mí me gusta más la animación, hay en el doblaje de imagen real, tú tienes que pegarte al personaje, tienes que mirarle las miradas y eso. ¿Qué pasa? Que en animación el dibujito no gesticula. Entonces, si tú quieres, hombre, tienes que pegarte al personaje, a la voz original, pero puedes exagerar. Te da más licencia. Claro, te da más libertad para exagerar, para gritar, para volverte loco, poner voces, registros, ¿sabes? Que interpretas. Ahí caemos en lo que te decía yo antes, que era preferible antes que buscar una voz, buscar un buen intérprete a doblarle, como los hay. Hombre, tened en cuenta que Darth Vader es un personaje que va con máscara, ¿sabes? Que la que, mucha de la importancia del personaje está en la voz, No por eso. La voz es con lo que tiene que transmitir, al fin y al cabo, a ver, ya tiene la presencia que tiene, porque va con la armadura y demás. Entonces, a lo mejor, la comparación esta de actor de doblaje para animación y acción real podría ser parecida a la de un actor de ficción al teatro, que tiene una... Claro. Es más, muchos actores de doblaje vienen del teatro. Luis Posado viene del teatro. José Luis Gil también. Todos son teatro. O sea, teatro y actores de televisión. La mayoría hacen teatro. Todos. Es más, cuando tú entras en una escuela de doblaje te recomiendan dos cosas, es teatro y canto. Sobre todo. al final es una última decisión la va a tomar el director de doblaje. Pero actualmente no se sabe nada. Quedan 15 días ahora mismo cuando se ponga el vídeo pues quedaran 13 o 12. Pero... Ya no queda mucho. Para el estreno. Lo que tiene que estar al caer. Para el estreno no. Sí, para el estreno quedan 15 días. Cuando se estrenó. Antes de diciembre. Sí, creo que sí. Habrá que ir a verla. Sí, claro, pero no. Veremos a ver con qué voz nos sorprende. A ver, creo que no va a ser realmente importante. O sea, claro y todos, pero esto es un gran atractivo que tiene la película. A ver quién es ahora para los españoles por lo menos. Quien es el nuevo doblador. Lo bueno que tiene... Lo bueno que tiene... Doctor de doblaje, ¿no? Eso tiene que decirlo. Lo bueno que tiene Star Wars es que la gente es muy... es muy fiel pero no es... es fiel y comprensiva. Eso ya creo que en la historia de la vida que lo haga... ya está expuesto. Se lo tiene que tener asumido a la hora de hacerlo. Le van a caer críticas aunque no sean críticas constructivas simplemente por el hecho de que no es Constantino Romero. Y claro, esto ya es algo que tiene que tener asumido a la hora de hacerlo. Ya, pero también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo en el tema de Dragon Ball que un actor de doblaje sustituya a otro que está vivo a que uno coja porque ahora alguien va a llegar y va a decir vale, cojido a este pero si Constantino Romero está muerto pues no podemos hacer nada. ¿Qué quieren? ¿Que hagan alguna reconstrucción de corta y pega de palabras? Construcción de conceptos. Sí, sí. Se hagan una relación. Pues eso, Ramón Landa. Y eso, para terminar y hacer una pequeña para hacer una pequeña porra a ver si si acertamos. Oye, tú, ¿por ahora te dices que Ramón Landa? Yo pienso que van a coger a Ramón Landa. Vale. ¿Y el moti qué dice? Complicado. No sé, es un... si lo tiramos por voces graves... Otro que tú seguramente sepas quién es. El de... No me acuerdo el nombre ahora mismo, tío. El de... Bueno, yo... Dos. Dos. Dos más. Dos más. Yo creo que otro de ellos podría ser José Padilla. ¿Qué es el doblador? Otro. Es el doblador de... Simon Skinner. Por ejemplo, Mickey Mouse. Es el doblador Sí, sí, pero vale. Por el subo, subo, digamos, de registro normal es la voz de Skinner. De rastrear. Luego, luego por otro cogería el de... el de... el de hacer... el de silencio de los corderos. El que hace Anthony Hopkins, dices. Sí. No, el de... ¿Qué tal? Claro. Es que no sé si es... Es que no sé cómo es la voz. Es así, con barbita... Y otro, y otro, y otro, que yo también apostaría, no mucho, pero apostaría Esquílias. Uff. Yo creo que Esquílias, poniendo una voz de... Yo creo que la había venido. Bueno, Esquílias, pues, ya vale. Sí. Es el doblador habitual de... El actor secundario de... El actor secundario de Kelsicard. Y Freysiel. Sí. Ah, no sé. Yo conozco mucho a Antonio y... Yo lo compré. Claro, cuando ves a alguien casi todas las semanas, pues es más... A ver, lo dije por ponerlo en... Claro. Me cuesta un poco ponerlo ahí. No por facultades, que las tiene de sobra, sino por... Porque... Bueno, no sé, me cuestaría un... Ahora pues vamos al ordenador, ponemos una de su voz y la detorsionamos, ya lo hacemos. Con la prueba. Entonces, el top 3 sería... Yo pondría Gusten's, por ahí. No sé cómo se llama, de nombre, pero Gusten's, que es el actor de doblaje de Wesley Snipes, que a mí me gusta mucho, tiene mucha potencia de voz, y me gusta mucho. Entonces, no es que... Hay con... Digamos, con... con él hay muchos buenos. Sí, pero bueno, yo pondré... Pero bueno, si nos tenemos que quedar con 3, tenemos a Ramón Langa, a Gusten's, y el tercero, igual quedamos. Esquibias. 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 Esquibias, es que yo le tengo mucho cariño. A mí me... O sea, me haría muchísima ilusión. Porque yo... Yo también le he conocido una persona me agradable. Sí, desde luego que sí. Bueno, pues esta ha sido nuestra porra para el próximo doblador de Darth Vader, actor de doblaje. Que no vamos a acertar, que seguro. Seguramente, hay muchos, entonces a lo mejor nos da la sorpresa. Y hay un nuevo, puede ser. Puede ser. Espero que no, que no sea nuevo. Así que bueno, esto ha sido una charla más sobre cine, aquí en Chapa se fijaba. Si os gustaría que siguiera en esta línea podéis ponerlo en los comentarios. Dale a like. Dale a like. Que si no, no me pagan. Y si no, el panel no llega. Y si no, tampoco. Así que, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estés viendo el vídeo. Buena suerte y que la fuerza os acompañe. Haced lo que os salga de los huevos, menos con los huevos. Eso es verdad. Estoy atrado huevos de mis huevos. Vale. Adiós. Muy bien. Pues fíjate que la canción está escribida del final, de la otro, creía que era algo que está bien hecho. No puede decir que era la otra.